A continuación, vamos a pedir un minuto de silencio en homenaje al fallecimiento del profesor Oscar Suferoff, quien fue director de la Universidad de Buenos Aires y claro defensor de los principios reformistas frente al embate privatizador del gobierno justicialista durante la década de noviembre. A continuación, vamos a pedir un minuto de silencio en homenaje al gobierno justicialista durante la década de noviembre. Visto el resultado de la elección interna partidaria, el 6 de junio del corriente año y habiéndose aplicado el resultado del sistema DORI y la ley de PUPO, se proclaman autoridades del Comité de Instituto de San Miguel. Díaz Edmundo Roberto, Gómez Eduardo, Muraca Pilar, Aielo Daniel, Novas Alejandro, Dópico Liliana, Paredes Delia, Molinari Juan, Garrizo Pablo, Cuevas Yanel, Bocales titulares, Escudero Gonzalo, Córdoba Blanca, Albelo María, Parise Alberto, Melina Pablo, Leguizamón María, Coria Héctor, Debrito Ángel, González Valeria, Cormic Santiago, Pelosato Guillermo, Ábalos Graciela, Carranza Estela, Cruz Marcos, Raúl Allesa, Zambá de América, Petosa Miguel, Rosy Susana, Vilar Silvia, Cremonte Carlos, Tesoero, Antonelli Carlos, Secretario Ledesma Patricia, Vicepresidente Nardelli Eduardo, Presidente Real de Osvaldo. Candidatos a la Convención de la Provincia. Suplentes, Caimari Carina, Martínez Ernesto, Franchino Julio, Ledesma Susana, Di Mario Marcelo, Pericet Rubén. Bueno, vamos a pedirle una palabra a la actual Presidente del Comité, que se le dé. Realmente, si cuando asumí hace dos años estaba muy emocionada, mucho más lo estoy hoy, porque este Comité está lleno. Creo que nos contábamos con los dedos de las manos, nos sobraban el día que asumimos hace dos años, con un radicalismo, digamos que con muchas ganas de ser, pero en una época muy difícil. Por suerte, esto ha cambiado. Estamos, yo estoy muy contenta, muchos de los sueños que tenía, algunos se han cumplido, otros no he podido hacerlo. Y no quiero dejar de nombrar a quienes moralmente y económicamente ayudaron a que este Comité pudiese estar abierto y que ustedes pudieran estar aquí hoy. Desde ya, como siempre, con todos nosotros, Julito Pujol, Chani Premonte, Eduardo Bicho Carrizo, Lucho Garriano, Carlos Garriano, Rubén Pérez, Lina Patricia, que desinteresadamente han ayudado a que esto pudiese estar hoy aquí. Y lo que más me enorgullece es que puedo dejar la aposta a un amigo que también, Cofolito, es un amigo de la vida. Nos conocimos cuando mi hija tenía siete años, su mamá fue maestra de mi hija, y con él recorrimos desde el 83 los caminos de esta Unión Civil Radical de San Miguel. Es un militante, pero realmente de corazón. Ha acompañado a todos los candidatos que tuvo este partido desde el 83 hasta ahora, sin fijarse por ahí a la línea, y ni siquiera lo que habían ganado o había perdido. Pero creo que en los años reales se completa parte de ese sueño que comenzamos a tejer hace dos años. Muchas gracias.